Hola, empezamos bien. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estáis viendo. Yo soy Sergio Salazar la Torre y esto es GeoGebra for you. GeoGebra para ti, se me lengua la clava. Lo que vamos a ver ahora es los primeros pasitos para programar en GeoGebra, concretamente en GeoGebra Script. Es script o guiones de GeoGebra. Bueno, para empezar vamos a mover esto aquí, lo vamos a situar ahí. Yo creo que estaría bien. Y voy a poner un punto, un punto. Vamos a ponerlo justamente aquí. Para ello tengo que estar justamente el punto y lo voy a situar justamente ahí. Estáis viendo que ya el punto me sitúa un punto A, que es este punto, en las coordenadas menos 2, que es de la X en menos 2, menos 1, menos 2. Y en el 3 de la Y, que sería 1, 2 y 3, donde se vayan a cruzar, hay que cascar el punto. Vale, vayamos allá. Vamos a hacer unas programaciones para hacer que este punto se mueva hacia donde nosotros queremos. Vale, y luego ya lo iremos complicando un poquito más, etcétera, y haciendo cosas muy interesantes. Vamos a venir, para empezar, yo voy a pinchar aquí y vais a ver que tenemos varios elementos. Vale, a mí me interesará lo que es el elemento de botón. Vale, y establecer dónde quiero el elemento de botón. Ahora lo que voy a hacer es llevarlo a la derecha, así que yo creo que poniéndolo aquí me va el cría. Y en el rato, en el rótulo, lo voy a hacer un poquito más entretenido. Podría escribir derecha, pero también puedo escribir esto, creo recordar. Y para que se vea bien que va a ir a la derecha. Vamos a ponerle justamente un guión así. Vale, y aquí le vamos a decir que las coordenadas de ese punto, es decir, por medio de la función coordenadas, ya que estamos escribiendo en español, vamos a poner esto y esto. Vale, entre paréntesis me va a pedir tres cosas. La primera es el nombre del elemento. El elemento es el punto A. Vale, el nombre del objeto sobre el cual voy a variar las coordenadas. Después voy a poner una coma y espacio. Vale, le voy a decir que la coordenada de la X es igual a la coordenada de la X que tenga el elemento A. Vale, que en este caso está claro que va a ser menos dos. Y como voy a ir hacia la derecha, tengo que sumarle uno. Quiero ir de uno en uno, ¿vale? Entonces le puedo poner más uno, ¿vale? Ahora a continuación hago lo mismo. Si voy hacia la derecha no tengo que moverme hacia ningún otro lado más. Así que le voy a poner aquí justamente de la coordenada Y que tenga A, se va a quedar justamente la misma. Le damos aquí a Enter y ya le damos OK. Vamos a ver que me ha generado este botoncito donde si yo le voy pulsando me dice que vale bien. Si yo le voy pulsando ahora vamos viendo que está funcionando bien. Por cada toque se va un punto a la derecha. Perfecto. Vamos a hacer otro más, ¿vale? Vamos a pinchar justamente... Debería de haberlo desplazado pero vamos a hacer el que vaya hacia la izquierda, ¿vale? Vamos a volver a pinchar aquí en el botón y le vamos a decir que más o menos que lo ponga ahí. Yo calculo. Y ahí tengo que decirle hacia la izquierda. Le voy a poner esto. Puedo poner un rótulo, lo que sea. El rótulo es lo que estamos viendo aquí. Y ahora a continuación le voy a coger, le voy a decir lo mismo. Coordenadas. Abro y cierro paréntesis. Me meto dentro. Le digo del elemento A, ¿vale? Le pongo punto y coma. O sea, perdón, le pongo coma. Ahora tiene que ir hacia la izquierda. Así que a su posición de la X, del objeto A, que me va a devolver en este caso 10. Hay que restarle 1. Digo que va a devolver 10 porque es esta coordenada la que está justamente donde está él. Y tengo que decirle coma, espacio, y decirle que a la I tengo que cogerle y me devuelva la I del elemento A. Bien, una vez que está esto puesto, le voy a dar a OK y me sale este otro botoncito. Ahora ya puedo ir hacia la izquierda. Espera, que me ha creado unos cuantos botones. Tenía que haber situado ahí. Y vemos que veo que me puedo mover hacia la izquierda o hacia la derecha tantas veces como yo quiera. Una, una, etc. Así que ya puedo redirigir mi puntito como yo quiera, ¿vale? Con esos dos botones. Vamos a coger otro más que vaya hacia arriba. Vale, así que lo voy a poner más o menos por aquí, ¿vale? Yo creo que aquí estaría bien. Vamos a pinchar. Y le vamos a poner hacia arriba, que lo voy a poner con un circunflejo, un acento circunflejo, que sería este espacio. Bien, hacia allá. Yo creo que está bien. Le vamos a decir que este lo que va a hacer es coordenadas del objeto A, coma, las coordenadas de A se van a quedar igual porque voy a ir hacia arriba. Y si voy hacia arriba y estuviera aquí, pues entonces tienen que ser las mismas. No se tienen que variar. Pero ahora lo que voy a variar es como voy hacia arriba, tendré que sumarle a las coordenadas de la I, 1. Así que en esta de aquí, coordenadas del punto A, y le voy a sumar más 1. Vale, le vamos a decir OK, voy a copiarlo porque CTRL-C, vamos a OK y ahora vemos que lo probamos y vemos que sale bien. Aquí es que, como siempre, tengo este activo, tengo que volver aquí. Veis que va subiendo. Bien, vamos a ver. Incluso puedo ir a la derecha, hacia la izquierda. O sea que lo estoy haciendo bien. Bien, vamos a ver. Continuamos. Me falta el botoncito hacia abajo. Así que voy a coger aquí. Voy a, más o menos, yo calculo que estaría por aquí. Y le vamos a hacer otro botoncito más, que sea con una V. Vale. Ahí está. Que sea justamente CTRL-V. Pero esta vez le vamos a restar 1. Menos 1. Vale. OK. Y entonces con esta ya iría bajando. Espérate que me ha vuelto a pasar lo mismo de antes. Tenemos que poner aquí hacia abajo, hacia la derecha, hacia arriba, hacia. Decían que a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo. No como era arriba, abajo, al centro, para adentro, ¿no? Pero bueno, eso es igual. Bien, ya estáis viendo que está funcionando, ¿no? Es, está bastante bien. Bueno, pues ahora me gustaría poner un otro botón. Vamos a poner aquí un botón que sea, por ejemplo, este botón de aquí. Que lo voy a poner aquí. Le voy a poner iniciar. Vale. No solamente de dibujitos vive el hombre. O sea, aquí lo que puedo hacer es rótulo. En el rótulo le voy a poner origen. Para llevarme el elemento al centro, ¿vale? Aquí lo único que tengo que decirle es que esto, claro, no sé exactamente hacia dónde va, ¿vale? Así que lo que tendría que hacer es, por ejemplo, tendría que decirle que es igual al 0, ¿no? Bueno, ponerle aquí un 0, ponerle aquí otro 0. Vamos a intentar. Es un poco complicado. 0, 0. Y ya está. Y aquí darle a Enter. Y eso ya debería de funcionar, ¿vale? Si le doy al origen, se me va al 0. Otra vez aquí, que tenemos que... Es un poco fastidioso esto. Veis que ahora yo me vengo por aquí, me lo llevo por aquí. Si le doy al origen, se me va ahí. Bien, estupendo. Ahora vamos a poner, por ejemplo, pues tenemos eso. Y lo que podría hacer es directamente, vas viendo que estoy realizando una serie de elementos y tal, bastante curioso, ¿no? Pero hay una propiedad en este punto. La propiedad que le puedo hacer dentro de las propiedades es mostrar el rastro, que es esta de aquí. Vamos a probarla porque no la había probado nunca. Vamos a ir a la derecha, otra vez a la derecha, otra vez a la derecha, derecha, derecha. Me está mostrando lo que es el rastro que está poniendo, pero solamente me lo muestra, ¿vale? No es que me haya creado otro puntito, ¿vale? Me está mostrando lo que es el rastro y cuando le diga origen, se me queda ahí. Ahora yo le podría dar a la derecha y ya vuelve a mostrarme cada uno de los rastros que está pasando, ¿vale? Es algo, pero no me crea el punto, ¿vale? No está creando el punto, ¿vale? Bien, a este elemento de aquí, a esto de aquí, podríamos hacer algunas variaciones, ¿vale? Y de hecho, como estáis viendo, solamente estoy utilizando nada más que un punto, nada más. Todo lo demás son botones, pero solamente tiene el punto, ¿vale? Y nada más. Vamos a hacer algo simpático. Vamos a archivo, guardar como, lo vamos a guardar como botones, botones. Bien, vamos a guardar y vamos a crear un nuevo archivo, nuevo. Dentro del nuevo que voy a crear, voy a intentar hacer un editor de funciones, ¿vale? Fijaros, aquí en la entrada le voy a poner que sea, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, el seno, el seno de x, ¿vale? Y veo que ya me hace el seno de x. A mí me interesa justamente esto, ¿vale? Porque ahora yo voy a hacerle una serie de cosas. Ves que tengo el seno f de x, le llama f de x y me dice igual al seno de x. En este, entre estas que tengo yo por aquí, ¿vale? Esta de aquí, hay una de ellas que me dice que es el de, el input, ¿no? Casilla de control y casilla de entrada, ¿vale? Yo puedo poner una casilla de entrada, ¿vale? Voy a pinchar y le voy a decir que mi casilla de entrada esté ahí, ¿vale? Pero ahora me pone el rótulo, le voy a poner, por ejemplo, función, con un acento, si es posible. Y el objeto vinculado, vais a ver que va a ser este de aquí. Cuando yo le doy a ok, me dice que es el seno de x y me ha mostrado el seno de x. Pero fijaros muy bien, y si yo le dijera, por ejemplo, el seno está otra vez pulsándolo ahí, ¿vale? Vamos a ver si podemos situarnos. Bien, imaginaros que es el seno de x y le quiero dar un mayor rango, es decir, que fuera, veis que va desde menos uno hasta uno. Y yo le quiero hacer un poco más grande, ¿vale? Que vaya de menos dos, tendría que multiplicarlo por dos. Doy a enter y me lo está efectuando. Incluso si yo esto le dijera que quiero, por ejemplo, x al cuadrado más y al cuadrado. Bueno, eso no es x al cuadrado, eso es x al cuadrado más a, aquí tengo que dar a la derecha, más la y al cuadrado. Le doy a enter, me dice que no, que no puede ser y tal. Vamos a ponerle x al cuadrado nada más, enter, y me ha creado ahí lo que es x al cuadrado. Incluso hasta puedo moverlo, ¿vale? Puedo pinchar aquí y llevármelo aquí para poderlo ver mejor. Estáis viendo que tengo la casilla ahí de entrada, ¿vale? Le podría decir incluso que quiero a esto le voy a multiplicar, multiplicado por el seno de x. Y vais a ver que directamente me hace otra cosa totalmente diferente. Es decir, que acabo de crear un editor de funciones y esto es bastante interesante, ¿no? Porque, claro, yo en su momento yo lo que me interesará es poner aquí la función y que vaya mostrando, que vaya siguiendo, por ejemplo, que haya una pelotita o un circulito que vaya siguiendo ese rastro, ¿no? Bueno, muy bien, vamos allá. Vamos, esto lo vamos a guardar, archivo guardar como un editor, editor funciones. Vale, ya lo tenemos ahí. Vamos a crear uno nuevo, aquí en nuevo, y a ver, voy a llevármelo justamente por aquí. Ahí está. Voy a intentar hacer cosas, cosas diferentes. Vais a ver que aquí tenemos un interrogante. Este de ahí me dice todas las funciones que yo puedo utilizar, incluidas, si seguimos bajando, incluidas las de GeoGebra-Script, ¿vale? Si yo pienso en guión-Script, voy a ver todas las que yo puedo estar utilizando en nuestra etiqueta, el nivel de detalle, etcétera y tal, lo cual es bastante interesante, ¿vale? Vamos a quitar esta de aquí. Lo podemos hacer con todas, ¿vale? Vamos a ver, voy a pinchar y voy a buscar dentro de geometría, ¿vale? Vais a ver que tenemos varias cosas, ¿vale? A mí lo que me interesaría es justamente la recta, no, recta no, recta, segmento, el segmento. Voy a trabajar con segmentos, ¿vale? Pero para trabajar con segmentos yo necesito poner dos puntos, ¿vale? Incluso hasta podría decirle aquí que quiero en polígono, ¿vale? Hay uno que es el polígono regular, ¿vale? Y que es muy interesante porque yo podría coger, buscar polígono, aquí abajo debería de existir. A ver, son polígonos, recta, tangente, no me permite los polígonos o lo he puesto mal. Polígono, polígono rígido y polígono, polígono en, vamos a ver exactamente, polígono rígido, que es lo que nos dice, nos dice un polígono y el polígono a secas, nos dice el polígono, el punto de origen, el punto de destino, incluso la lista de puntos que queremos utilizar. Yo no sé si coger uno o coger otro. Lista de puntos, esto me pide la lista de puntos por donde va a pasar el polígono, ¿vale? Muy bien, había otro que era, pero bueno, vamos a prescindir de él. Vamos a intentar dibujar nosotros, ¿vale? Vamos a venirnos justamente, a ver si soy capaz de quitarlo. Ahí estás. Bien, en este otro vamos a estar utilizando eso porque, claro, yo lo que pincho aquí, voy a ver que tengo un polígono regular y el polígono rígido sería este, el otro polígono sería este, otro de aquí, ¿vale? Pues vamos a por ello. Primero necesito dos puntos, ¿vale? Así que voy a coger un punto A que esté justamente en menos 3, es 0, y otro punto que sea el B seguramente que esté en 3, ¿vale? Tengo uno y tengo otro. Bien, ahora lo único que voy a hacer es crear más o menos lo que es la, un, que me vaya creando, por ejemplo, de aquí a aquí, y luego tendría que venirse más o menos por, vamos a decirle que hasta dónde tiene que subir, ¿vale? Que suba al 4 o suba al 3, le vamos a hacer que vaya desde arriba, desde el 6, ¿vale? Que empiece por el 6 y que vaya bajando, ¿vale? Entonces, vamos a intentarlo. Pinchamos aquí, ¿vale? Y nos vamos a ir a botón, ¿vale? Dentro del botón voy a crear un botón que sea, que sea, eh, eh, animación, animación polígono, ¿vale? Por ejemplo, lo que voy a hacer aquí es, eh, primero lo que tengo que hacer es crear una, una línea recta, aunque no me gusta la animación polígono, le vamos a poner, eh, polígono, poli, vamos a hacer un cuadrado, cua-ta-ra-do, vamos a simular ese, esa, ese que tenemos por ahí del cuadrado, ¿vale? Eh, a partir de eso, tiene que calcularme un cuadrado perfecto en esas proporciones, ¿vale? Así que lo que voy a hacer va a ser, eh, justamente aquí, tengo dos puntos. Lo que tengo que hacer es, eh, trazar un, un segmento. Vamos primero a trazar el primer segmento que vaya desde aquí hasta aquí. Vamos a venirnos aquí y le vamos a decir que queremos, eh, sec. Vamos a ver que nos permite el segmento. Puedo preguntar por aquí, a ver si me, si quito esto, buscar en el álgebra, buscar el segmento, álgebra, no, en geometría, en geometría, perdón, buscar lo que es el segmento y a ver cuáles son las que me permite. ¿Qué? Sector, sed circular, sector circular, segmento. Aquí lo tenemos. Punto de origen y punto de destino, ¿vale? Y ya está. Solamente me pide eso. Pues entonces es mucho más sencillo de lo que habíamos pensado. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar, a ver dónde estarías. Aquí era. Y aquí vamos a poner, eh, segmento, y tengo que ponerlo en los dos puntos. El punto A, coma, el punto B. Cierro, doy a Enter, y eso debería de crearme esos dos puntos, ¿vale? Vamos a darle a OK. Y ya tengo un cuadrado. Ese cuadrado de momento solamente me crea estas, estas líneas que hay ahí. Así que voy a pinchar aquí. Y, vale, me ha creado el segmento, pero me lo ha llamado F, ¿no? No pasa nada. No pasa nada. No hay ningún problema. Vamos a darle a Control Z, ¿vale? Y porque lo teníamos pinchado por ahí. Vamos a pinchar aquí. Y le ha llamado F al segmento, ¿vale? El segmento EGE ha llamado. Bien, ahora lo único que yo tengo que hacer es calcular esta distancia y mover este punto ahí arriba, ¿vale? Es decir, ¿cuánto lo tengo que mover? Lo tengo que mover en la X hacia arriba o mover este punto justamente a esa posición. Pero para ello voy a necesitar otro punto más. También podría crear todos los puntos. A ver si tenemos aquí uno que sea por un punto, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Esto debería de estar en geometría. En geometría creo que hay uno de punto en. A ver si está por aquí. Punto en, punto más cercano, punto no sé qué, punto. Punto lo que hace es crear un objeto, un parámetro, dice objeto y parámetro, punto origen, vector y lista, ta, 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 ta. Va a ser que no. Punto en, en la región, punto más cercano, el punto más cercano, recorrido, vale, bien. Me dice punto medio, punto, ta, 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 razón doble, nada, esto ya se me va. Vamos a probar con punto, ¿vale? El punto, el parámetro o el vector, vale. Pues no sé yo exactamente si habría que... Yo creo que es el punto. Y tendremos que pincharle en alguna parte, ¿vale? Pues vamos a... Me pide el punto y el objeto, ¿cómo se va a llamar el objeto? Bien, yo creo que estaría bastante bien. Vamos a cerrar aquí. Es un poquito lío y tal, porque estoy viendo tres cosas a la vez, ¿vale? No aquí, sino normalmente. Así que voy a crear un punto que sea el punto C, ¿vale? Voy a darle botón de la derecha aquí al cuadrado, le voy a decir propiedades, y luego me voy a venir aquí en programa de guión. Y aquí voy a decirle lo siguiente que quiero hacer. Voy a poner un punto, punto, y le voy a llamar C, ¿vale? Pero me dice que punto C no existe. A ver si punto N me lo permitiera. Sí, el punto N me lo permite. Voy a teclear que es el punto C, coma, no, me parece a mí que voy a tener que jugar con lo que yo tengo, ¿vale? Así que voy a utilizar aquí, fuera de todo esto, voy a crearme otros puntos más, voy a pinchar un punto que esté justamente aquí, lo voy a colocar aquí, o el C y el D, ¿vale? Bien, en realidad tendrían que estar diferentes, pero bueno, fijaros muy bien que a estos dos puntos los voy a quitar, los voy a ocultar, pero existen, ¿vale? Ahora sí, ahora ya tengo los cuatro puntos, lo que tengo que hacer es pinchar aquí en el botón de la derecha, propiedades, y vamos allá. Habíamos hecho que teníamos un segmento, pero ahora yo quiero cambiar las coordenadas, a ver si lo puedo poner bien, coordenadas, coordenadas del punto C, y las voy a situar en las siguientes partes. Bien, para empezar, yo tengo que situarlo justamente en la X, ¿vale? En la X donde está el punto B, ¿vale? Lo tengo que situar en esa X, y ahora en la Y sería justamente en la Y donde está el punto B, sería en la Y donde está el punto B, vamos a marcar esto que es el punto B, E mayúscula, ¿vale? Cerramos, pero hay que hacer una pequeña aclaración, porque a esto le tenemos que sumarle la distancia, para que sea un 4 a 2, la distancia que hay entre A y B, que hay entre dos puntos, que sería el punto A, coma, el punto B. Bien, es decir, repito, yo voy a coger el punto C, lo tengo que poner en cuanto a la X, que sería este, donde está la X, que sería este, ¿no? y ahora lo que voy a hacer es, en cuanto a la Y, que es el vertical, donde está la B, que sería este, más la distancia que haya desde aquí hasta aquí, y cuando ya lo tenga, voy a coger esto, voy a copiar, voy a venirme a ver que estoy aquí arriba, Enter, Control V, y aquí simplemente creo un segmento que vaya desde B, hasta C, ¿vale? A ver si funciona, vamos a cerrar esto, por si no habría forma, y vamos a darle al cuadrado, ahí lo tengo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como ya existía, pues, pues me lo ha puesto así, pero fijaros muy bien, que si yo activara el punto C, estaría justamente ahí, vamos a calcular, 3 y 3 son 6, con lo cual, esto me lo tiene puesto en el punto C, en el punto, en el sexto, o sea, en el 6, ¿no? Bien, vamos a ver la, la, que hacemos con el, con el, con el punto D, pero fijaros, si yo no quiero tener muchos puntos, ¿vale? yo no quiero tener puntos, yo quiero tener nada más un punto C, que sea el que utilice de pivote, para realizar todo esto, yo lo que puedo hacer, es coger, y decirle que quiero, eliminar un punto, ¿vale? este, este lo vamos a borrar, y vamos a trabajar siempre con C, que le vamos a llamar el puntero, ¿vale? o sea, no el punto, el puntero, el puntero, vamos a ver qué pasaría, si yo a esto le llamo puntero, ¿vale? que sería como un punto de apoyo, ¿no? vamos a darle a ok, funcionaría también, todo esto, porque si yo le doy a cuatro lados, me dice que no está definida, que C, no se llama ya así, con lo cual yo tendría que, decirle, botón de la derecha, propiedades, y modificar, en cada uno de esos, como veis, el nombre, no lo hace automáticamente, ¿vale? a que si tú modificas algo, lo tienes que volver a modificar ahí, ¿vale? así que yo aquí, le tendría que decir, el puntero, me resulta incluso, más entretenido, renombrarlo, y dejarlo como estaba antes, C, entonces si lo dejo, como estaba antes, automáticamente, sí que va a funcionar, como estás viendo, ¿vale? bien, perfecto, vamos a volver a copiar esto, control C, lo voy a pegar aquí, control V, y ahora vamos a analizar, yo se supone que estoy, ahí arriba, ¿vale? estoy viendo que voy a necesitar otro punto, el punto C, porque el punto C, el B lo puedo colocar justamente, ahí, en esa posición, ¿vale? para luego dejarlo donde estaba, ¿no? y, sí, si lo vamos a hacer, vamos a dar, vamos a darle a control Z, para dejarlo tal como estaba, control Z, 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 ahí le tenemos el punto D, bien, yo ya tengo el punto C, que tiene que estar justamente ahí, ¿vale? ahora vamos a poner el punto C, sé que lo habíamos dicho, vamos a hacerlo con dos puntos, no, voy a hacerlo con este, porque vamos a hacer cosas muy interesantes, que está ahí, ¿vale? ese punto, bueno, pues vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿vale? botón de la derecha, propiedades, que es este, y vamos a copiar todo esto, para que también lo hagan, control C, me venga aquí, control V, y que lo haga, directamente, pero con el punto D, es decir, primero voy a mover el punto D, que es el que aparecía por ahí abajo, ¿dónde lo vas a mover? a la coordenada del punto C, así se ve un poco más extraño, a lo mejor si lo ponemos ahí, bien, este punto C, que es lo que yo voy a mover, bien, punto C, veis que me lo ponen en rojo, porque diferencia entre mayúsculas y minúsculas, pero en este caso, ¿vale? en este caso, tengo que hacer algo un poco diferente, ¿vale? voy a coger esto, voy a copiar, a cortarlo, porque, y este sería la I, porque la I se va a quedar exactamente igual, tiene que estar aquí, lo único que tengo que hacer es mover solamente la X, ¿vale? a ver cómo lo hacemos, estoy aquí, le doy a control V, y le pongo una coma, nada más, bien, tiene que estar en la posición del punto C, ¿vale? esto tendría que ser en la X, en la X, la posición X, donde esté el punto C, que sería 6, ¿vale? puede estar en cualquier parte, ahora tengo que definirle con la I, menos la distancia que exista entre A y B, eso es correcto, menos esta distancia, ¿vale? pero no es más, sino sería menos, vamos a quitar esto, le vamos a poner un menos, y ya debería de funcionar, y luego, la I, tiene que ser la misma que está este, no sé qué decirte, ¿eh? vale, creo que lo hemos hecho mal, vamos a ver, la X sería esta, si la X mueve, la otra tiene que ser la misma, por la sexta, esta se movería, ¿vale? y tiene que estar en esta misma que tiene C, pero menos eso, ¿vale? así que vamos a, vamos a coger, vamos a ejecutarlo, a ver si lo hace, no, pero hay que cerrar esto, por si no, no lo, cuadrado, y, bien, ahí hay algo, hay cositas que están mal, vamos a darle a control Z, algo no ha funcionado bien, ah, la coordenada del punto D, no del C, del D, vamos a pinchar aquí, ¿dónde estamos? que me he perdido, ¿eh? vale, vamos a ver, botón de la derecha, propiedades, en el punto D, vamos a hacerlo, porque si no, me voy a liar, con tanta cosa, lo que quiero mover, es las coordenadas, que tenga el punto D, ¿dónde lo voy a colocar? en cuanto a la X, lo tengo que poder colocar, en el punto A, ¿vale? antes habíamos dicho el B, pues no, vamos a utilizar ahora la, es decir, en cuanto a la X, tiene que ser la X, del punto A, ¿vale? y, acto seguido, tengo que hacer la Y, a ver, ¿cómo tengo que hacer la Y? pues mira, vas a ponerlo, en la misma Y, que está el punto A, en la Y, del punto A, ¿vale? menos, la distancia, no, pero sería, más la distancia, por más es hacia arriba, más la distancia, que hay, entre el punto A, y el punto B, vamos a quitar esto, punto B, bien, y acto seguido, creo, un segmento, que vaya desde C, vamos a quitar esto, desde el punto C, que es este, hasta el punto D, que subiría ahí, y sería, una, un segmento, que venga hasta aquí, y luego que baje, C, y ahora, el D, pero también, ya no tengo que calcular, nada más, así que lo que podría hacer, perfectamente, es crearme otro segmento, para cerrar, lo que sería, que fuera desde el punto D, al punto A, ponemos, desde el punto D, coma, al punto A, ¿vale? bien, yo creo que sí, aquí le ponemos, un Enter, y ya lo tenemos, vamos a cerrar, ¿vale? vamos a eliminar, algunas de las líneas, que hay, por ejemplo, esta de aquí, la borro, esta de aquí, la borro, y esta de aquí, la borro, este de aquí, me lo voy a llevar, justamente aquí, ¿vale? por ejemplo, para ver si funciona, y vamos a dar, a cuadrado, y efectivamente, me ha hecho un cuadrado, cosa más chula, ¿no? me hace un cuadrado, ahora, imaginaros, que, que yo lo que quiero hacer, es, realizar esto mismo, pero con mucho menos, es decir, que el DS me venga para acá, que esto venga para acá, para ir haciendo como si fuera una especie de ventanitas, hasta que llegue justamente a ese punto, ¿vale? o incluso dibujar algunas cosillas, entre medias, ¿no? Vamos a ver cómo lo hacemos, vamos a venirnos aquí, bueno, esto lo podemos guardar, archivo, guardar como, y le podemos llamar como cuadrado, y le damos a guardar, ¿vale? Bien, ya lo tenemos ahí, con el cuadrado, ahora imaginemos que yo lo que quiero hacer, es, hacer un pentágono, ¿no? A ver, de alguna manera que, bueno, no sé si, si podrá funcionar, pero bueno, lo vamos a intentar, el cuadrado ya está puesto, ¿vale? Para hacer un pentágono, necesitaríamos de cinco lados, ¿no? O incluso hasta le puedo decir, el punto que yo quiero utilizar, el punto uno, y el punto dos, ¿no? A ver si pues somos capaces de hacer eso, ¿vale? Podría pinchar estos dos puntos, o hacer un dibujito, podríamos utilizar, a realizar algo de, voy a dejarle aquí, le voy a decir nueva, que quiero nuevo, ¿vale? no guardar, porque no he hecho cambios, y ahora vamos a partir del punto cero, Vera Molnar, era una, vamos a hacer algo, algo parecido, a ver si nos sale, Vera Molnar era una, era una de las primeras mujeres, que utilizó lo que eran los ordenadores, para realizar arte, por ordenador, ¿no? Y utilizó muchos, muchos algoritmos, vamos a utilizar algo parecido, vamos a hacerlo de seis por seis, pero cada uno de estos, va a tener un, lo vamos a dividir, ¿vale? Todo esto lo vamos a ir dividiendo, como si fueran en pequeñas celdas, donde puede ir, de aquí para arriba, de aquí para abajo, puede ser también hacia abajo, o lo que sea para crear, como si fuera de cero a seis, y me vaya creando cosas, aunque sería muy interesante, antes de meternos en semejante empresa, sería interesante, ver de qué manera podemos ir variando, que esto vaya hacia arriba, vaya hacia abajo, vaya hacia un lado, etcétera, ¿no? Vamos a estudiarlo, ¿vale? A ver de qué manera lo podríamos hacer, a ver si lo conseguimos, claro, se me ocurre otra cosa, algo mucho más interesante, que es esta, vamos a pinchar aquí, y vamos a ver, que a mí el que me gusta, es este, el circunferencia, centro, y punto, ¿vale? O centro y radio, yo creo que este estaría bastante bien, ¿vale? Vamos a ver aquí, en circunferencias, a ver cómo se llama esa función, dentro de esto, vamos a irnos a geometría, y vamos a buscar de circunferencias, que tienen que estar por aquí arriba, C, curva, triangular, intersección, no lo he puesto bien, ¿no? Geometría, no lo he puesto bien, a ver, álgebra, cociente, nada, 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 a ver, vamos a ver, este es de circunferencia, yo creo que sí, que hay uno que es de circunferencia, vamos a probar, circunferencia, punto de origen, punto de origen, punto de origen, punto de origen, recta, y punto de origen, ¿vale? Pero vamos, es el círculo oscilador, es el punto de origen, y el objeto, ¿vale? Esto podría estar muy interesante, ¿vale? Número, vale, y el número del radio, ¿vale? Circunferencia, hay varios tipos de circunferencia, ¿vale? Vamos a ver este, y sería pinchar en el punto, y en el número del radio, ¿vale? Por ejemplo, si yo dijera hasta 5, me tendría que hacer una circunferencia de 5, ¿vale? De acuerdo, aquí estaría el punto de origen, como no lo tengo, y el otro, vale, bien, voy a cerrar, vamos a venirnos a, a crear un botón que lo haga, herramientas, bueno, antes de nada voy a crear otro, voy a crear un punto que sea el centro, que lo voy a poner aquí, y voy a crear otro punto, que sería justamente, este otro de aquí, ambos van a hacer lo que es el radio, ¿vale? O sea, uno funciona de centro, que lo voy a cambiar, donde la hecha, y le vamos a decir que propiedades, y le llamo, voy a quitar esto, aunque me está comiendo espacio, de una manera increíble, aquí estás, y no veo bien la pantalla, básico, a este le voy a poner C de centro, enter, a este le vamos a poner, botón de la derecha, le vamos a decir que sea, por ejemplo, este punto de aquí, propiedades, he dado con el de la derecha, aquí, propiedades, y este le voy a decir que es, el borde, en vez de borde, muy bien, a ver si es capaz de hacerme un círculo, vamos a venirnos por aquí, ponemos un, a ver si somos capaces, aquí está, un botón, el botón lo voy a poner aquí, por ejemplo, y en ese botón le voy a llamar, el círculo, circunferencia, circunfe, crea, cir, por ejemplo, ahora a continuación, vamos a venirnos aquí, tenemos que hacer, círculo, con el punto A, coma, y, perdón, el punto C, que sería el centro, y luego el otro, que es el del borde, vale, que me ha salido una G, no quería una B, ahí está, venimos aquí, enter, y vamos a darle a OK, ahora ya tengo esto, si creo un círculo, no, espera, cancelar, bien, hay que venirnos aquí, y ejecutarlo, pero ahora me va a pedir, un punto, y me va a pedir el otro, vale, me va a decir puntos, no, para hacerlo, va a ser que no, va a ser que no, aquí circunferencia, no es círculo, es circunferencia, Sergio, propiedades, el problema era ese, que he creado una función, que no era, circunferencia, y ahora me vengo aquí, programa guión, y no es círculo, sino circunferencia, vale, cerramos esto, a ver si ahora funciona, ahí lo tenemos, qué cosa más guay, con la diferencia, de que yo puedo coger, y puedo hacer esto, y removiendo, como yo quiera, para que lo vaya creando, tal como, como lo, lo teníamos, no, vais a ver que, que es muy, muy interesante, no, porque yo puedo crear una diana, en un momento dado, vale, vamos a crear una diana, vale, vamos a darle a control Z, le da el control Z, sí, ahí estás, bien, ya tengo estos dos, vale, ahora yo puedo crear una diana, vale, con por medio de esto, que me haga como una especie de diana, que sería una circunferencia por aquí, otra por aquí, otra por aquí, y ya está, y para contar, vale, es decir, que tenga que ir desde, desde el punto B, y vaya restando uno a cada vez, vale, lo podríamos hacer con bucles, pero lo vamos a hacer y tal, para practicarlo, vamos a hacer desde aquí, voy a crear un, un, uno de estos, vamos a pinchar ahí un botón, a este botón, le he puesto un deslizador, va a ser que no, pinchamos aquí, queremos un botón, y lo ponemos justamente ahí, bien, ahora ese botón le vamos a decir, que, le vamos a llamar, diana, para crear una especie de diana, y aquí le vamos a crear, lo que es el círculo, circunferencia, circunferencia, que sea del punto C, al punto B, vamos a intentar hacer algo, algo bonito, cuando tenga la primera, ahora tengo que coger, ir variando de uno a otro, pero voy a necesitar una cosa, que nosotros llamamos bucle, bueno, nosotros, he dicho que no pasa hacerlo así, bien, entonces tengo que calcular la distancia de este, vale, de C a D, menos un número, vale, menos uno, distancia de menos uno, y cuando esa distancia sea igual a cero, que lo deje de hacer, vale, pero yo ya sé que tiene que hacer uno aquí, otra que pase por aquí, y otra que pase por ahí, vale, vamos a hacerlo, voy a coger esto, voy a decirle control C, control V, y voy a poner aquí el uno, control V, y el otro, ahí, ahora a continuación aquí, para el segundo, lo que voy a decirle, es que las coordenadas, esto se haría con bucles, vale, pero bueno, estamos empezando, las coordenadas del punto B, se me ha ido, del punto B, son iguales a las coordenadas de la X, vale, del punto B, menos uno, no ahí, sino aquí, menos uno, y que siga estando en la coordenada Y del punto B, es decir, que lo mueva solamente a la izquierda, vale, voy a copiarme esto, porque también voy a tener lo que hacer aquí, vale, y una vez que estoy aquí, le doy a Enter, y ya tendría mi Diana, vale, vamos a venirnos aquí, cerramos esto, y, ¿qué has hecho? le he creado aquí Diana y tal, pero no le he puesto justamente ahí, bueno, yo no sé lo que hemos hecho, a que se lo hemos quitado aquí, en circunferencia, vale, no, no se lo habíamos quitado ahí, no sé dónde lo ha puesto, pero no se lo ha quitado ahí, vale, ¿dónde lo has puesto? a ver si va a ser en cada uno de estos que lo he pulchado, bueno, es igual, vamos a, vamos a hacer una cosa, no sé dónde lo guardo, creo que no lo guardo, lo hacemos en Google, no hay ningún problema, pinchamos aquí, en los botones, vamos a crear un botón nuevo, justamente, más o menos aquí, le voy a llamar Diana, y hacemos lo mismo, decimos circunferencia, creo que lo tendría copiado, a ver si hay suerte, vale, de aquí, y de aquí, bien, y ahora tengo que venirme aquí, y decirle que quiero circunferencia, la circunferencia del punto, desde el punto, desde el centro, hasta el punto B, cambiaría, si cambiaría, cambiaría bastante, vale, vamos a ponerlo aquí, circunferencia, este tipo de circunferencia, tengo que volverlo a repetir aquí, y aquí, y, vale, la había cerrado, vale, le vamos a dar OK, y ya tengo el de Diana, vale, vamos a pinchar en la Diana, y lo ha movido, vale, pero lo, ha movido esa circunferencia, digamos que no me ha, no me ha creado, todas las circunferencias, sino que ha ido moviendo, todas esas circunferencias, vale, yo no quería hacer eso, vale, así que, eso se lo dirás a todos, no, vamos a dejarlo aquí, yo tengo ahí una circunferencia, que sería esa, vale, bien, ahora a continuación, vais a ver que si yo le doy a Diana, vale, oh, le has hecho mal, control Z, bien, si yo le doy ahora a Diana, me ha creado todos los botones, perfectamente, pero no exactamente como yo quería, vale, entonces, lo hace, pero no lo hace, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente decirle, que en esta circunferencia que está creando, hay que cambiarle el rastro, dejar el rastro, y ahora cuando yo pinche aquí, ya tengo esa de ahí, y creo que necesitaría otros puntos más, para que se fuera moviendo, vale, pero bueno, es igual, ha creado, ha creado esas circunferencias, primero me crea esta, después esta, y después esta otra de aquí, todas ellas, las ha creado bien, pero, a la vez, existir solamente un puntito, vale, uno nada más, pues directamente, si yo muevo el punto, mueve todo, uno de ellos lo hubiera dejado ahí, y el otro lo hubiera dejado ahí, vamos a ver que directamente, esta circunferencia, es que, queda, queda plasmada, justamente ahí, me hubiera hecho justamente esto, vale, se hubiera movido poco a poco y tal, para irme creando, pero claro, eso lo digo yo, pero no es lo que andábamos buscando, aquí no, a ver si soy capaz de, está yendo hacia atrás, vale, vamos a ver, que está haciendo aquí, mi amigo el pinpollo, ya lo tiene, vale, vamos a darle a control Z, bien, eso era lo que teníamos, vamos a ver si somos capaces, no, control Y, bien, vale, vamos a crear ahora, otros puntos, voy a crear un punto, A, y un punto D, vale, no están en el orden adecuado, pero bueno, este lo voy a mover aquí, este lo voy a mover aquí, el A, el B, y el C, vale, y ahora sí que sí, ahora sí que lo tiene que hacer, voy a eliminar esta circunferencia, que me está molestando, voy a borrarla, y ahora sí, ahora me voy a hacer circunferencias, de cada uno de ellos, desde este centro al punto A, desde este centro al punto B, y desde este centro al punto C, creo que ahí sí que vamos a poder, botón de la derecha, propiedades, y digo, en la circunferencia, que vaya del punto C al punto A, bien, esto de aquí, ya no lo voy a necesitar, así que quito esto, circunferencia del C al B, quito esto, y del B, del C al D, ahora sí que estaría bien, vale, ahora sí que lo va a hacer, pues si no lo hace y tal, no publico el vídeo, o sea, bien, a ver, ya está bien puesto, cerramos, damos a Diana, y ahí lo tenemos, con cada una de ellas, ahora lo que sí me gustaría, es hacer algo totalmente diferente, vale, vamos a darle a control Z, para quitar eso, vamos a darle al botón de la derecha, y voy a, quiero, quiero crear, incluso hasta otro punto, vale, que fuera, este otro punto, para que haya uno entre medias, vale, y vamos a, bueno, este punto, lo podría poner aquí, este lo puedo poner, justamente ahí, vale, y todos, ah, se me ha ido uno más, que no quería, control Z, vale, y el E, que lo voy a poner, justamente aquí, bien, vamos a ver, cómo podríamos hacer esto, voy a venir a Diana, pero ahora no va a ser Diana, vale, aquí solamente para copiar, copia propiedades, y voy a copiar todo esto, control Z, quiero hacer algo bonito, vale, así que, voy a coger, ya que lo tengo ahí, esa es la Diana, voy a crear mi otro botón, voy a crear un botón, aquí, pincha aquí, que sea botón, le voy a decir que me lo ponga, justamente ahí, ese botón se va a llamar, por ejemplo, coso bonito, no, coco, coso bonito, no una cosa bonita, sino coso bonito, primero empezamos, control V, con el punto A, desde el punto A, yo creo que vamos a quitar, este y este, bueno, este, lo quitamos, solamente este, quito este, y creo uno más, porque hemos puesto un punto más, que sea, este sería el C, ese es el D, enter, y el otro L, y vamos a ver, qué vamos a hacer, vamos a quitar este, vamos a seleccionar todos estos, control C, empezamos por el A, pero si empiezo por el A, no necesito este del A, vale, ese de ahí, no lo necesito, voy a subir, digo, desde el punto A, que vaya al punto B, desde el A al C, desde el A al D, desde el A al E, ahora, ahora vamos con el punto B, el punto B, ya está aquí la circunferencia, por lo cual no necesito, del B que vaya al A, vale, pues ya he dicho del A al B, así que sería, del B al B, tampoco puede existir, vale, vamos a suprimir esto, del B al C, pues no tengo ninguno, que vaya del B al C, ni del B al D, ni del B al E, del B al A, es lo mismo que del A al B, vale, vamos a darle a Enter de nuevo, ahora solamente voy a necesitar, de aquí, los del C, pero el C con el C no va a ir, así que voy a quitar esto, y voy a decirle, que vaya, desde el C, al D, y el C al E, porque da lo mismo, que se vaya de uno al otro, ya que me voy a encontrar, justamente con esto, vale, ya tengo esos círculos, si va de uno a otro, está mal, está mal, lo tenía que haber hecho bien, a ver, vale, voy a explicarlo, claramente, eso sí, lo está haciendo bien, vale, pero no está haciendo, lo que yo quería, estos los puedo dejar, porque va del A a cada uno de los puntos, vale, pero lo que no puedo tener son estos, vale, porque es diferente, cada uno de los, no es lo mismo que pinches en el A, que pinches en el B, vamos a pulsar control V, y ahora estamos con el B, vale, así que voy a quitar esto, y empiezo por el punto B, aquí hay un punto B, del B al A, del B al C, del B al D, y del B, porque no es que vaya, es donde pinchas, vale, aquí, control V, vamos con el C, el C, del C al C es una tontería, vale, muy grande, así que voy a decirle, del C al A, del C al B, del C al D, y del C al E, y ahora, vamos con el, la siguiente, que sería, control V, que sería el D, con lo cual, el C no lo quiero, una circunferencia, que vaya de la C a la C, de la D a la D, es una tontería, vamos a poner una D, 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 y D, y ahora quedaría, se me ha ido, y ahora quedaría, la E, control V, E con E, es tontería, ¿no? así que cojo, y digo, que es, de la E, a la A, pinchando la E, que vaya a la, a la B, a la E, y a la D, esto me daría, una construcción, además, bastante interesante, vale, vamos a darle a OK, y vamos a ello, ahí lo tenemos, vamos a darle de nuevo, porque, se me ha olvidado, ah, no, control V, bien, cancel, eh, cancela esto, bien, ya lo tengo ahí, tenía que haber pinchado ahí, cosa bonito, ahí lo tenemos, mira lo que me ha puesto, algo, además, bastante interesante, pues, ya me está poniendo, cada uno de los elementos, que, que ha construido, así que ha quedado, muy, muy chulo, ¿no? de tal manera, que si yo muevo este, para alguna parte, me va a cambiar todo, toda la estructura, de, de, todo lo que estoy haciendo, moviendo los puntos, me va a hacer mi propia, mi propio elemento, curioso, ¿no? Yo creo que estaría, estaría bastante, bastante bien, vamos a darle control Z, para dejarlo ahí, armónico, y hasta aquí hemos llegado, vamos a decirle, archivo, guardar como, o guardar, y le pongo un coso bonito, por ejemplo, vale, pues, hasta aquí hemos llegado, un fortísimo abrazo, y nos vemos, hasta la vista.